Hola Sinergéticos, ahora vamos a hablar de Green Book Green Book nos cuenta la historia de dos personas que proceden de mundos diferentes y que se encuentran y entablan una relación muy muy chingona, así de sencilla de hecho Green Book se refiere a unas guías que daban antes porque ya saben que en Estados Unidos no hay racismo, todo mundo se lleva bien pero antes había unas guías en las que le decían a las personas de color qué zonas eran las que podían estar sin que hubiera peligro y esos eran los famosos Green Books obviamente aquí sale muy poco eso del Green Book pero es más como alegórico al hecho de que estando estos dos personajes que es el que interpreta a Viggo Mortensen y el que interpreta a Majershal Ali pues realmente se ayudan mucho y como que están seguros de hecho me sorprendió mucho porque aquí la idea es de que es un cuate que está conduciendo a un músico en una especie de gira a través de todo Estados Unidos y a partir de ese viaje que está muy bien llevado se van conociendo, entablan una amistad como les dije muy buena y sobre todo se ve ese desarrollo de los personajes como que ambos aprenden algo de cada quien y la verdad es que está fantástica o sea es una película fenomenal de esas que pocas veces salen en el cine sí, sí vale muchísimo la pena verla y obviamente es otra película más que está nominada a los Oscars y aquí no quiero echarle tierra a Roma porque muchos ya le echaron tierra de hecho a mí no me gustó como ya sabrán en las otras reseñas que he hecho pero esta película sí tiene una buena historia es una historia entrañable cosa que Roma a mí en lo particular considero que no Roma puede tener todos los Oscars técnicos que quiera pero la verdad a nivel de historia Green Book ya después de haberla visto siento que ofrece muchísimo más al espectador que Roma así de sencillo ¿no? digo, no es por demeritar lo que hacen nuestros compatriotas mexicanos pero no, no se lo merece a nivel de historia de mejor película no, yo creo que no esta película Green Book tiene también una ambientación en otra época a principios del siglo pasado bueno, a principios de día el chiste es que te deja reflexionando acerca de cómo pueden llegar a ser las relaciones humanas cuando eliminas el racismo de por medio digo, hay muchas teorías que dicen que uno es racista por naturaleza y creo que sí es cierto desde cierta perspectiva pero también tenemos la forma o la voluntad de poder gobernarnos a nosotros mismos y descubrir que al final todos somos personas que estamos viviendo la vida y que estamos en este viaje juntos lo querramos o no entonces eso para mí también es muy importante porque lo deja ver la cinta de una manera magistral es una verdadera obra maestra de esta película de Green Book si tienen que echar un ojo sobre todo porque el guión está muy bien hecho las actuaciones son perfectas y lo puedo decir así por parte de todos los involucrados cosa que rara vez se conecta y al final te llevas un muy buen sabor de boca es decir, es una película redonda, 100% vale muchísimo la pena obviamente como es estreno de febrero de esos que compiten por todas las películas que seguramente están nominadas a los Oscars que les la sacan en esta época va a durar poquito en cartelera entonces sí recomendaría que le echaran un ojo si no, bueno, cuando la puedan encontrar en formato casero o en streaming o lo que sea véanla, no se van a decepcionar, es de esas películas que yo siento que sí se ganan un lugar en tu librero o en tu peliculero o lo que tengas ahí para guardar, ¿no? digo, un peliculero no sé si se llama esa cosa, pero ustedes saben, ¿no? vale la pena, échenle un ojo, vayan a verla al cine si no la pueden ver en el cine, en casa, pero véanla muchas gracias por estar viendo estas reseñas energéticos recuerda, bueno, más bien recuerden suscribirse, comentar qué les pareció la película digo, también pueden comentar si tienen alguna cosa a favor o en contra de Roma esas opiniones son muy válidas, denle like si les gustó y pues compartan porque para eso está este canal, para ser compartido y que lleguemos a los feeds de todas las personas gracias por estarnos viendo y hasta luego